El Corondá Vamos a hacerlo, son 1,2 kilómetros El primer puentecito de madera de lo que nos habían hablado que vamos a atravesar Toda esa madera Toda esa madera es la que el río arrastra cuando crece Porque todo esto es una zona inundable Y el que va ahí da cuenta de todo esto Y llena todas estas lagunitas Pequeños pozos que están en la vuelta Otra cosa que nos contaba el guardaparque Es que los árboles tienen cierta edad, 50, 60 años Y tienden a caerse porque no se pueden mantener fijados con sus raíces pequeñas a la tierra Entonces se da este tipo de cosas De árboles apoyados unos sobre otros Uy, acá sí que hay leña Sí, verás lo que decía ¡Pah! Es bastante leña Pues esto se nota que es también parte de la corredera Aparte de lo que arrastra el agua Sí, tendrás fuerza el río que se lleva Árboles enteros Dan ganas de hacer fuego Son tanta leña Más fuego todavía ¿Y esta es la perra del guardaparque? Tenemos compañía No sabemos ni cómo se hace llamar Vamos ¿Qué tenés la pata en la esquina? ¿Queremos que ande bien? Es una laguna Y lo que están aquí son honguitos Y hay algún que otro mosquito también Estos toquitos Con punta blanca Son los que marcan por dónde va el sendero Así que Lo bueno que es un sendero Que lo podemos hacer solos o solas Sin miedo a perdernos Y esta es el corondá Esta es la característica más clara del corondá Son estas espinas Tamaño socotroco Que le crece En la corteza En el tronco Y es alto este también Sí No puede faltar el clave del aire ¿No? Y en flor Y ahí detrás Está el señor Que guay Que sirve de referencia Vamos a ver el sendero Esto vendría a ser la ruta nueva El paso nuevo Vamos de calzada vieja a calzada nueva Ese es el sendero Y acá ya estamos Salimos al costadito Claro Nosotros acampamos Paramos a comer una galleta con membrillo Ahí Si no vieron el otro video Paramos ahí Capaz que ya lo vieron Pero ¿Qué decís vos? ¿Nos quedamos al solcito por los mosquitos? ¿O nos vamos al monte? Para mí nos vamos al monte Aunque estén los mosquitos Porque está mucho más fresco Sí Dale Vamos a volver Volvemos a tomar los últimos mates en el monte Y después nos vamos Vamos loca Dale, dale Que hay que devolverte Dale Que hay que devolver vos ¡Gracias! Este es el efecto de interactuar con la fauna del lugar, el animal más peligroso. Es que acabo de matar uno, con el dedo en mi oreja. Lo bueno es que te vas haciendo un poco ducho de esto, ¿no? Sí, que después ya ni lo sentís. Pequeñita parada en Clarón, en un lugar que podría ser como para acampar. Qué sisbo, negra. Y ya me parece que va donde está la gente. Sí, estábamos hablando de que es de los lugares más lindos para acampar porque es bien planito, tiene pastito. Se nota que le llega el sol, por eso crece el pasto. Y aparentemente había al menos mosquitos, pero ahora están empezando a llegar. Se dieron cuenta que estamos acá. Tienen como una cueva, un agujero, la propia tela. Acá está la doña. Permiso. Aplausos. 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 y es que casi nos perdimos nos estuvimos perdidos nos perdimos nos estuvimos perdidos unos minutos porque veníamos de camino de vuelta y nos abrimos hacia la derecha que hay bastantes caminos que se abren constantemente por filmar muy lindas las tomas muy lindas las telarañas pero nos abrimos hay muchos caminos que se abren así que les recomendamos que si vienen acá busquen un guía busquen ayuda por las dudas no se tiren a hacerlo solos como nosotros menos mal que es temprano menos mal que nos tomamos el tiempo pero es muy fácil perderse sí, está bien que somos medio chambones pero realmente hay muchos caminos para hacer así que con una guía mucho mejor ahí ya se escucha la corredera de la calzada vieja es una buena señal estamos cerca volvemos al campamento volvemos motos de calor que calor que hace acá arriba que no está el reparo del monte sí mucho bueno los perros nosotros reencontramos perros ay que contento nos encontramos con la bicicleta suelte, suelte, suelte todo lo que le hace mal muchas gracias y que la prisión es lo que le hace tan feliz siempre y vuelvan gurise sí vamos a volver que no le falte nunca nada donde estén con pie no estén que sean respetados muchas gracias muchas gracias nosotros también los quiero mucho bueno vuelvan gurise vuelvan vamos a volver y gracias por compartir también con la gente que nos acompaña y que nos sigue tu cariño y gracias por la trenza que estaba exquisita me quedé con un pedacito sí la tarde cuando tome mate les mando la foto suele tener un pedacito de valángel sí más vale los dos y ahora sí nos vamos de los montes del que guay ya nos vamos con ganas de volver la verdad que es un lugar hermoso y al que les recomendamos que se aparezcan por acá y sobre todo por la gente el monte es increíble el paseo es increíble ya lo vieron es espectacular la bondad del monte pero la gente que vive acá es muy amena y si son viajeros como nosotros van a pasar muy bien y si vienen a turistearla también van a pasar bien entonces eso es lo lindo de estos lugares vamos arriba hace muchísimo calor bien previo a la tormenta vimos que hay 26 grados aproximadamente en fin de agosto el invierno pero la verdad que en la ruta se siente como si hubiesen 30, 31 grados porque refleja un montón el sol se viene la tormenta ¿no? se viene Santa Rosa nos vemos che que pase lindo dale buena ruta bueno, bueno ruto con ustedes muchas gracias nos vemos pronto nos vemos ángel ¿cómo nos vamos a ver? Dios quiere qué bueno nos pudimos despedir hasta de ángel que nos cruzamos en la ruta la verdad que esta ruta 4 nos ha dado muchos encuentros lindos estamos a mitad de camino cómo está el sol estamos cerca del baileario Santana después que visitamos el otro día si quieren conocer el baileario Santana vean el video es un lugar lindo para campar también el Nacho celebra porque ya hicimos los primeros 20 kilómetros del trayecto que tenemos pensado hoy y vamos a parar en la sombrita para descansar así que hay que festejar este es el parque de la ciudad de Guichón y la verdad que es un muy buen lugar para hacer una parada inclusive para quedarse por lo que hemos sabido de Cañillas está todo bien está todo bien con la gente lo más importante si es un buen lugar donde acampar una noche está lleno de lugares para acampar en la vuelta eso es algo lindo de esta zona es un paraíso porque tiene mucha sombra y la verdad está arreciando el sol y muchas cotorras también un paraíso es un eucalipto vamos a abandonar la ruta 4 que tenemos una ruta nacional la ruta 90 la ruta que va transversalmente en el departamento de Paysandú y conecta la capital con el extremo este del departamento ahora vamos a hacer como 18 kilómetros por acá si tenemos el sol de costado un viento un poquito cachetito eso es lo más importante va comiendo un viento en contra el hombre encima un viento recalido la verdad que hay un viento que se siente con temperatura y quema hola que tal bien segunda persona que vemos en bici por la ruta 90 que me dicen debe ser más viejo este camino para los ciclistas el arroyo guayabo chico es el que corre por el costadito de las termas del mirón bastante anchito bastante caudaloso esta vez pasamos de termas pero esta es la entrada a las termas al mirón al millón hasta otra remojada adiós paisajes de la ruta 90 porque nos vamos a meter en un predio forestal a los dos lados de la ruta empalmamos ahora con la ruta 25 si dejamos la 90 acá pasamos acá pasamos está contento el amigo adiós la amiga no sé parecía que fuese alguien conocido o conocida yo también amiga mandanos un mensaje a ver quién son quién sos vos a la cruce de ruta del 90 cuando le decís hola el gorta hola el gorta ese día de verano ven un día de verano estamos llevando los pedazos de nosotros tengo la boca seca y tomamos un montón de agua luego tengo que seguir tomando agua y comer algo ahora si yo tengo ganas de para acá chico no sé qué decir vos ajá me gustó vamos a pegar una vuelta vamos a ver vamos a ver qué pinta en el pueblito las letritas holográficas de al gorta una primer placita parque linda está linda para todo hasta por bueno de la carpa chiringuito mañana es 25 de agosto por eso suponemos que esa es la razón porque por la que la ruta está llena de gente gente que va y que viene suponemos que esas casitas de mevir son las nuevas porque tienen techo de isopanel y abandonaron su tradicional techo de dolmenito aquella chapa fibra de vidrio está lindo el pueblo hay gente en la esquina si grande hola como andan ay acá hay wifi me parece mirá si acá hay wifi no muchas gracias puedo mandar un mensaje dale la plaza que me ha ido a la derecha me parece y hay wifi porque acá está la escuela ay que rico el labor el trato de vender Juana si haces caserito esto muchas gracias si caserito es un aspirador gracias mire que rico que tengan un viaje bendecido digamos le preguntamos por un lugar para acampar y bueno ahí mientras que nos da una información nos convido con algo caserito gracias y es necesario porque aparte ya venimos con hambre muchísimas gracias y vamos muchas gracias vayan por la vida vamos a estar de vecino una noche por lo menos hornella le está dejando nuestros datos ahí al señor policía porque buena onda el pueblo buena onda la policía pero siempre es conveniente adelantarse ya saben si han visto nuestros videos que puede aparecer la policía para pedirte los datos en la noche y eso es un bajón así que si te podes adelantar y anunciarte te puede ahorrar inconvenientes incluso capaz que hasta conseguir algún beneficio porque no supimos que en la entrada hay una canilla en el parquecito ese así que nos vamos a ir derechito para allá ni bien hornella termine de hacer ese tramitecito No así la pastajola de dulce de leche Noche de la nostalgia esta noche es la noche de la nostalgia nosotros vamos a hacer nostalgia de nada de pueblo todavía no sabemos dónde vamos a dormir pero tenemos opciones tenemos opciones buena onda buena onda el policía del pueblo buena onda la vecina que nos obsequió esta delicia que ya ya va ya queda poco ya va y ahí llegó un franco deterioro adiós hoy es viernes pero ¿es viernes? no hoy es miércoles pero es como si fuese un sábado entonces esa gente debe traer gente abundante para el pueblo porque mañana no hay trabajo mañana no se trabaja claro y con el suelo de agarrar todo movimiento también el traslado de gente esta meta pasa para acá ni para allá ni para allá ni para acá pasa gente hay muchas forestales cerca en eso emplea mucha gente o por lo menos algo de gente y estamos acá vamos a tomar mate y pensar a ver qué hacemos bienvenidos vamos a tomar vamos a tomar